Gracias. 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 Hello, can you hear me? Yes. Okay. Yes, I do. Okay, excellent. So we are going to begin in a few seconds. Let's give time to the others so they can join the meeting. Okay. Okay, and let me see. I only have Natalie, Luis, and Berta. Okay, this is for the attendance, okay? So I'm just checking the attendance right now. Estoy revisando lo que es asistencia, ¿verdad? Entonces solamente los tengo ustedes ahorita. Okay, excellent. So it's time already, so we're going to begin. Tell me, what do you remember about yesterday's class? The present simple, simple present, present, continue, only present. Okay, excellent. Yes. Yesterday we were studying the simple present tense, and do you remember the uses that this tense has? And use, for example, take a shower, take a dinner, have dinner. Oh, my job. Oh, my job. Oh, my job. Oh, my job in the car. Oh, my job. Okay, excellent. Yeah, so that was something that we were talking about yesterday, the uses of the simple present tense. And if you remember, we studied four of them, right? Estudiamos cuatro usos. Yes. The rulers. Yes. Okay. 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 So, there are several words. Uf, ch, sh, 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 x, x, y, y vamos a agregar la terminación. Ok, excelente. Sí, eso es algo que estudiamos, sí, es algo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Lo de los verbos. Gracias. Y como mencionaste, si el verbo ends en O, C, H, S, H, SS, X, Z o Z, vamos a añadir ES to the birds, but for which type of person are we going to do that, do you remember? ¿Para qué personas es que vamos a hacer eso? El person. Ah, ok, for the third person, and what else? ¿Qué más? Only that. ¿En qué tipo de personas dijimos que íbamos a hacer eso? En tercera, pero ¿en qué contexto o cuándo? Diverse, O, C, F, F, E, T, E. Ok. También, verbos que terminan en J, que remueve el J y se agrega ES y ES. Ok. Por ejemplo, study, study, warring warriors. Ok, excelente. Natalie, I can see that you have raised your hand. But, I mean, is it going to be for affirmative sentences, negative sentences? Ok. Well, just let me clarify that for you. That is going to apply only in affirmative sentences, ok? Estas reglas que estuvimos viendo el día de ayer aplican solamente para la tercera persona. En oraciones afirmativas. Sí, solamente para oraciones afirmativas. Las oraciones negativas e interrogativas es algo que vamos a estar estudiando el día de ahora, ¿verdad? Y vamos a comenzar con ello. Ok. So, before I move to that topic, is there any questions that you may have? ¿Preguntas? No, no questions? No, no questions. No questions. Perdón. Perdón. ¿Cuál era el tema de hoy, viejo teacher? Perdón. Ah, hoy continuamos, ¿verdad? Con las oraciones negativas. En presente simple. Y de igual manera, vamos a estar estudiando lo que son las preguntas. Preguntas cerradas, ok? That's what we are going to be studying today. Ok. Hola. 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 You're welcome. So, we are going to begin. Vamos a iniciar entonces, si es que no hay preguntas. Good night, teacher. Good evening. Hi, good evening. So, let me just share screen right now with you. So, here we go. Ok. So, yesterday we were talking about affirmative statements with the verb, sorry, with the simple phrasing tense, but we didn't talk about negative statements. So, that is something that we are going to start doing right now. You can see that I have positive and I have negative statements. So, something that we were talking about yesterday was called the spelling wholesale. We are going to apply for the third person singular in affirmative sentences. We didn't mention that for negative sentences we are going to make use of an auxiliary. No mencionamos que vamos a hacer uso de un auxiliar, verdad, cuando hablamos de oraciones negativas. Este sería el caso, verdad, en el cual yo voy a utilizar lo que es do not or does not. Ok. And if you can see, I'm going to use do not or don't when I'm talking about I, we, you and they. And I'm going to use does not or doesn't when I'm talking about he, she and it. Ok. Si yo estoy hablando de I, we, you and they, el auxiliar negativo que voy a utilizar es el don't. Ok. Y si yo estoy hablando en tercera persona, el auxiliar que yo voy a utilizar es el doesn't or does not. Ok. Y acá, una de las características que tenemos, verdad, con este auxiliar es que hace que el verbo regrese a su forma normal. Por ejemplo, you can see that I have here the examples. I work, we like, you do, they have. Todos estos verbos van en su forma normal, como lo estuvimos viendo el día de ayer. Ahora bien, si yo hablo de él, ella o eso, aquí es donde yo utilizo las reglas que vimos ayer. He works, she likes, it has. Ok. Ahora bien, si yo voy a formar o voy a hacer oraciones negativas, utilizo el don't con I, we, you and they. Por ejemplo, tengo I don't work. We don't like. You don't do. And they don't have. Ahora bien, cuando estoy hablando de he, she and it, utilizo lo que es el doesn't or does not. Y el verbo regresa a su forma normal. If you can see here, I have. He doesn't work. She doesn't like. Like. It doesn't do. El verbo va a ir en su forma normal. Ok. Aquí ya no estamos aplicando las reglas que estuvimos viendo el día de ayer. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Sí. Teacher, bueno. Good night. Good evening. Hi. Good evening. Entonces, el doesn't sería para la tercera persona en otras palabras. Correcto. El doesn't lo voy a utilizar en tercera persona. Es decir, para el he, she and it. Por ejemplo, I can say William doesn't listen to music. I can also give another example. For example, Natalie doesn't work on Sundays. Ok. Ella no trabaja los domingos. It's just an example. Ok. Es un ejemplo. Danis doesn't like coke. A Danis, Danis no le gusta la Coca-Cola. Ok. A Berta doesn't drink too much coffee. Berta no bebe demasiado café. So you can see that those are negative examples. Son ejemplos negativos, ¿verdad? Donde estoy utilizando lo que es el doesn't, pero ya el verbo va en su forma normal. O sea, yo no estoy diciendo, ah, he doesn't like. O she doesn't drink. She doesn't work. Porque eso gramaticalmente es incorrecto. Ok. Cuando yo estoy usando lo que es el doesn't, el verbo regresa a su forma normal. Ok. Es decir, sin aplicarle ese, ese o ies. ¿Está eso claro? Sí. Any questions? Preguntas? Hoy está todo claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿No? Si lo de la tercera persona podría explicarlo nuevamente Ah, ok, no era probable Sí, vaya, decíamos cuando estoy hablando en tercera persona, ¿verdad? Y es oración negativa o estoy haciendo oraciones negativas el verbo me regresa a lo que es su forma normal ¿Ok? Ya no voy a aplicar lo que es las reglas que estuvimos estudiando ayer, por ejemplo el works o likes has, studies price por ejemplo, ya no aplicamos eso porque tengo lo que es el doesn't que hace que el verbo regrese a su forma normal, como sería work like, do, and have ¿Sí? ¿Is it clear? ¿Está claro o lo he dejado perdido? No problem So, is that clear or do you have questions? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Es decir que el verbo auxiliar lo que hace es evitar que 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 la que no hayan cambios en el complemento de la oración Correcto Aquí estoy usando ese auxiliar que es el don o el doesn't el cual hace que el verbo regrese a su forma normal ¿Ok? Y yo voy a diferenciar que hablo de en primera persona o en tercera persona segunda persona en plural por ejemplo por el auxiliar que voy a usar ¿Ok? Recuerden dijimos si yo estoy hablando de I, you, we y they voy a utilizar lo que es el don o el do not pero si hablo de he, she and it voy a utilizar lo que es el does not o el doesn't ¿Ok? ¿Ok? Ok Ok Ok, so ¿Questions? No ¿No? ¿Seguros? Yes Ok So let's check and let's see if it's true or not Vamos a ver entonces si es verdad o no Let me see I have here some sentences Tengo unas oraciones ¿Verdad? Las cuales vamos a hacer trabajando ahorita And this is just to check if we have understood the topic Es solamente para ver si hemos comprendido lo que es el tema Ok Tenemos We have here some sentences and what we need to do is to choose the correct form of the verb Tenemos que escoger la forma correcta del verbo So for example I have Michael and Sam are friends They work works at the same computer company So what is it going to be the answer and why ¿Cuál sería la respuesta y por qué? Michael and Sam Sería work Sería work La primera This one Michael and Sam don't Sí Work Ok ¿Por qué? They work Porque es porque es en primera persona ¿En primera persona? ¿O estoy hablando en plural? En plural Sí Sí se está hablando en plural pero Perdón Perdón Sí se está hablando en plural pero para eso es de Ok Ok Excelente Sí Aquí o sea estoy hablando ¿De quién? De Michael y Sam Es decir de ellos De ellos Perfect Then I have Michael love or loves his job What is it going to be the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Love Sería love Con S o sin S Sin S ¿Por qué sin S? Sería con S De su trabajo no su ¿Por qué con S? Sería sin S porque llevaría aquí Chao Ajá ¿Quién es el sujeto? El Michael Ah Ok ¿Y qué estoy diciendo de él? Que ama su trabajo Ah Ok Si yo estoy diciendo que Michael ama su trabajo ¿Cuál es el verbo que voy a utilizar entonces? Love or loves Con S o sin S Es tercera persona Sin S Ok Es tercera persona Love Love Con S Con S ¿Seguro? Con S Porque es tercera persona Correcto Ok Excelente Sí Estoy hablando en tercera persona Es decir de él que estoy diciendo de Michael que él ama su trabajo Veamos Natalie La primera oración Ajá La primera afirmación este podría explicarme por qué la respuesta de work no works Ok Porque estoy hablando de dos personas Yo estoy diciendo que Michael y Sam son amigos Estoy hablando de ellos ¿Ok? Luego digo They work at the same computer company Ellos trabajan en la misma compañía de computadoras Ok Sí Entonces Sí Continúe Sorry Recuerden que lo que vimos ayer las reglas del S S y S aplican solamente cuando yo hablo de él ella y eso es decir he she and it Acá como yo estoy hablando de ellos es decir they el verbo va a ir en su forma normal Como lo estábamos viendo Déjenme compartir ¿Logran ver la presentación? No No You cannot see it No Just No La depresa y no la logran ver No I know Ok Sorry So we have these Ok Vaya Si ustedes se fijan acá Si yo hablo de I we you and they el verbo siempre va a ir en su forma normal Ok Ahora bien Si yo hablo de he she and it ahí sí aplico las reglas de lo que hemos estudiado ayer Ok Ok Morales Orellana Veo que he levantado la manita Do you have questions? Preguntas? Tenemos una nueva compañera Nueva compañera Nueva compañera Yeah but I cannot hear her or hear him No le puedo escuchar ahí a la compañera o compañero Ok ¿Preguntas? No 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 Entonces quedó claro lo que les expliqué que cuando hablo de I we you and they el verbo va a ir en su forma normal y cuando hablo de él ella y eso ahí es donde aplico las reglas de lo que estuvimos estudiando el día de ayer Salud Salud Gracias con ese Con ese ¿Por qué? Ser person Porque es tercera persona Ok Excellent They share shares and office Share Con ese They share Sin ese Sin ese ¿Por qué? Porque lleva space Ok Excellent They work works hard Work Work Sin ese Sin ese Sin Perfect Then we have Michael It or It Greenhouse Sin Sting Uh-huh Yes Con ese It Perfect Then I have He drinks A lot of water Drink 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 Ok Nesse Perfect Teacher Teacher Y para contestar Disculpe Por ejemplo Para decirle Con S Para decir Con Para responderles Con S O sin S En inglés dice Ah ok Sorry So in that case Si vamos a decir Con S With With S S Ok Sorry And if you're going to tell me S Negative Without Sorry Sería Without S Ok With S Or without S Con S O Sin S Without Sin You're welcome See Without Sin Yeah Ok You're welcome Then we have number Eight Without Yes Without Ok Perfect Number Eight Sam Skip Or skips Breakfast Skip Skips Ok With 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 S Perfect And number Nine He order Orders Take out With Orders Ok Excellent With S Orders With S Perfect So you can see This is Easy ¿Está fácil o no? Yeah Si Ahora que ya Nos aprendimos Lo que son Las reglas Como vamos A ir aplicando Este El El presente Simple Si yo estoy Hablando En tercera Persona O Si estoy Hablando De la Primera O Segunda Del Plural Singular Ya vimos Que el verbo Va a ir En su Forma Normal Ahora Bien Vamos a Seguir Trabajando Con estas Mismas Oraciones Pero Ahora Lo vamos A hacer De manera Negativa Negativa Ok If you Remember We're going To use Don't ¿Con quién Le voy a Usar El Don't? I And We Today I We They Excellent I We You And They Y El Doesn't Lo voy A Utilizar Con Quien Is She 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 And It Perfect Ok Estamos Bien Estamos Bien Hasta Acá Hay Alguna Duda Do you Have Any Question No No Ok So Let's See The First Sentence In Its Negative Form ¿Cómo Nos Quedaría La Primera Oración De Manera Negativa My Michael And Some Are Friends Ajá They Mean Don't At The Same Computer Company Ok So We Have The They Don't Don't Ajá Don't They Don't Work At The Same Computer Company Company Okay Excellent So You Can See That This Is The Way That The First Sentence Is Going To Be They Don't Work At The Same Computer Company Si se dan Cuenta Lo único Que estoy Haciendo Acá Es Agregarle El Don't Entonces Cómo Es Que Vamos A Formar Nosotros Las Oraciones Negativas En Presente Cinco Así De Sencillo Las Oraciones Las voy A Hacer De La Siguiente Manera Necesito Primero Lo Que Es Permítanme Donde Está Acá Ok Necesito Primero Lo Que Es El Sujeto Luego Necesito Lo Que Es El Verbo En Space Form En Su Forma Normal Verdad Luego Necesito Lo Que Es El Complemento Ok Si se dan Cuenta Acá Tengo Sujeto Luego Tengo Lo Que Es El Don Luego Está El Verbo En Su Forma Normal Que Es Work Y El Complemento Que Es At The Same Computer Company Ok Veamos Entonces Cómo Me Quedaría La Número Dos Michael Michael Doesn't He Doesn't Love Doesn't Loves His Job Doesn't Loves His No 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 ¿Por qué No Loves His Job No Is Loves With S With S Or Without S With S With S With S Ok Let me Tell you That In This Case It's Without S Sin La S ¿Por qué? Porque Aquí el Doesn't Me viene A Modificar Lo Lleva Lo Complemento Correcto Aquí el Doesn't Lo que viene Hacer Es Que Transforma El Verbo En Su Forma Normal O Hace Que El Verbo Regrese A Su Forma Normal Ok Correcto Correcto Ok So How About Number Three Oscar Oscar I Remember That I Saw You Me Acuerdo Que Lo Vi Por Ahí Oscar Where Are You Ah Ok I Saw You Oscar I Don't Fear This Is I Don't Me Estoy Trasladando Me Tengo Mala Señal De Internet No Escucho Ok So Thank You Karen So Tell Me Number Three Sam Don't Sam Don't Feel Like This Stress Stress A Work Is Negativa Como Me Quedaria De Manera Negativa El Después De Don't Como Se Dice Don't Don't Or Doesn't El De In English So How Do You Spell It D O I Es N Apóstrofe Sí Ok Y el verbo Me quedaría así O lo tengo que modificar Me quedaría Asi Modify Doesn't Feels Feels Feel Nada Más Ok Excellent Yes Remember That I Have Here The Negative Auxiliary So The Verb Will Go Back To Its Base Form Perfect Thank You Karen Let's See Maria Number Four They Don't They Don't Don't Shark Office Ok Excellent Perfect Maria Let's See The Next One Let Me See Let Check Ok Sandra I Can See That You Have Raised Your Hand They 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 Don't Sorry Is that In Your House Sandra Seria They They Don't Ok They Don't Work Hearts Ok Excellent Thank You So Let's See The Next One Um Luis Michael Doesn't Eat Three Two Two Three Meals Every Day Ok Doesn't Eat Three Three Two Three Meals Every Day Excellent Oscar Number Seven He Seven We Don't Three He Does He Does He Don't He Does He Doesn't He Doesn't Uh Uh A Lot Of The Word Of The Water A Lot Of Water Ok Thank You He Doesn't Drink A Lot Of Water Let Me See The Next One Uh Natalie Number Eight Natalie Doesn't Keep Breakfast Ok And The Last One Uh Let We See Danny's Number Nine Nine Yes Ok Um He Doesn't Order Takeout Food From Nearby Restaurant Ok Takeout Food Ok Excellent So If you Can See This Is The Way How We Are Going To Be Making Negative Sentences Esa es la manera En la que Nosotros Vamos A Haciendo Oraciones Negativas Primero Como Ya Vieron Necesito Lo Que Es El Sujeto Luego El Auxiliar Negativo Que Va A Ser El Don't Or Doesn't Dependiendo De La Persona O El Subjeto El Que Esté Utilizando El Verbo En Su Forma Normal Y El Complemento So At This Point Do You Have Any Questions Hay Preguntas No No en la forma negativa independientemente de como sea el sujeto no modifica el verbo el verbo regresa a su forma normal en el caso de que sea no como en el positivo cuando se dirigía a cosas y a personas se le agregaba que cuando era ellos en el negativo sin importar como sea el sujeto no se modifica el verbo porque la forma negativa lo complementa lo único que hay que poner atención es de quien estoy hablando para saber si voy a usar lo que es el don o para saber si voy a usar lo que es el doesn't so I'm going to share the screen with you ok sorry no vaya que es esto verdad es lo que estábamos viendo si yo estoy hablando de I we you and they en las oraciones afirmativas el verbo siempre va normal ok y de manera negativa ahí es donde yo utilizo lo que es el don y de igual manera el verbo en su forma normal ahora bien ahora bien para la tercera persona en oraciones afirmativas ahí es donde aplicamos las reglas de lo que estuvimos estudiando el día de ayer y si son negativas utilizo lo que es el doesn't con la única diferencia que este auxiliar negativo hace que el verbo regrese a su forma normal aquí es donde yo digo he doesn't work late she doesn't like coffee it doesn't do homework for example he doesn't have children ok ahí es donde yo utilizo el doesn't y el verbo en su forma normal ok no puedo decir he doesn't works or she doesn't does it doesn't has porque gramaticalmente es incorrecto ok este doesn't hace que los verbos regresen a su forma normal ¿está eso claro? yes yes repetimos rápidamente repetir rápidamente ok con mucho gusto dijimos oraciones afirmativas si hablo de I we you and they el verbo siempre va en su forma normal pero si hablo de he she and it aplico las reglas de lo que estudiamos ayer ok que son agregarle s es y es dependiendo de la terminación del verbo pero si son oraciones negativas para I we you and they voy a utilizar lo que es el don't o el do not y el verbo siempre en su forma normal ahora bien ahora bien si hablo de he she and it el auxiliar que utilizo es doesn't y este auxiliar doesn't hace que el verbo regrese a su forma normal ok 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 thank you you're welcome any other question otra pregunta no no ok so i'm going with the next thing that we are going to be savvy that it's about passions and answers vamos a ver entonces lo que son preguntas y respuestas y respuestas sí igual que el auxiliar negativo que nosotros tenemos que es el don't o el doesn't para las preguntas cerradas o de sí y no utilizo lo que son dos auxiliares lo que es el do y el das la diferencia está el do lo utilizo solamente con i you we and they y de igual manera si ustedes pueden ver el verbo va en su forma normal ahora bien si yo hablo de él ella o eso el auxiliar que utilizo es el das y de igual manera el verbo va a ir en su forma normal so i have do i know do you know do we know do they know sorry y luego tengo does he know does she know does it know si ustedes se dan cuenta solo en tercera persona utilizo lo que es el das y con los demás utilizo lo que es el do 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 yes está esto claro excuse for example yes i can ask ah fernando do you drink water y ya fernando me va a responder si sí o no verdad i can ask does natalie study english si ustedes se dan cuenta estoy usando lo que es el das luego el sujeto que es natalie es decir ella y el verbo que es study ok entonces como voy a formar yo lo que son las preguntas sencillo primero tengo lo que es el auxiliar luego tengo lo que es el sujeto después del sujeto tengo el verbo en su forma normal en algunos casos puedo tener lo que es complemento y lo que es muy importante el signo de interrogación si por x soy emotivo a ustedes se les olvida el signo de interrogación eso está malo verdad y el signo de interrogación va a ir solamente al final no usamos al inicio ok si ustedes se les olvida si ustedes se dan cuenta tengo la auxiliar que es do or das luego tengo sujeto que aquí es aquí están verdad el verbo en su forma normal complemento en el caso lo necesita más el signo de interrogación está eso claro sí ok ok ahora para todos los demás está esto claro es ok regreso al ejercicio que estamos trabajando anteriormente So, for example, if I have the same sentences, si les pongo las mismas oraciones con las que trabajamos de manera afirmativa, negativa, y ahora la vamos a trabajar de manera interrogativa, ¿cómo me quedaría la primera? Estoy hablando de... Auxiliar, sujeto, el verbo en su forma normal, en este caso sí tengo lo que es complemento y el signo de interrogación, ¿ok? Veamos entonces cómo me quedaría la segunda. Does Michael love his job? Does Michael love his job? Is Joe. Excellent. Number three. ¿Cómo me quedaría la número tres? Does Sam feel straight at work? Feel straight at work. Ok, excelente. Vamos a ver, número cuatro. Do they share an office? Ajá. Do they share an office? An office. An office. Ok, do they share an office? Excelente. Número cinco. Do they work a hard work. Do they work a hard work. Ok, number six. Does Michael eat three? Does Michael. Ok. Does Michael. Does Michael. Eat. Does Michael. Eat. Eat three. Eat three. Heartlifting. Free health meals. Ok. Healthy. Yes. Does he drink a lot of water? Ok, number seven. Does he drink a lot of water? Does he drink a lot of water? Does he drink a lot of water? Perfect. Number eight. Falta sea al final. Falta sea al final. Falta sea al final. Ok, does Sam. Keep. Breakfast. Breakfast. And the last one. I guess he'll. He does a cute. Do he skip order? Last week, order. From nearby restaurants. Stay out. Take out. Okay. From nearby restaurants. ok, excelente so you can see that here we are making yes no questions estamos haciendo las preguntas de si y no o preguntas cerradas si se han dado cuenta es algo así fácil lo único que tengo que hacer es identificar el sujeto es decir, ver quién estoy hablando para saber si voy a utilizar lo que es el do o el das y como ya vimos el verbo siempre va a ir normal hay alguna pregunta o alguna duda no preguntas ok, so how am I going to answer these questions como voy a responder entonces estas preguntas yes I do yes I do ok, excellent la forma en la que voy a responder estas preguntas es la siguiente do they work at the same computer company si es afirmativa yes yes they I do yes they do porque estoy hablando de ellos yes they do y si fuese negativa yes they do perdón y si fuese negativa por ejemplo dijimos oh yes they yes they doesn't they no they doesn't don't no they don't don't si, recuerden lo que habíamos hablado en una clase anterior no all they don't el auxiliar que uso para preguntar es el mismo que voy a utilizar para responder entonces veamos la siguiente does Michael love his job respuesta afirmativa sería yes he doesn't he does he does y negativa no 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 he does no no doesn't ok thank you so that's the way how we are going to answer yes no question esa es la manera en la que vamos a ir respondiendo ese tipo de preguntas si es una respuesta afirmativa lo que es yes they do or yes he does dependiendo de quien yo hable y si es negativa no they don't o no he doesn't ok puedo continuar o estaban tomando notas no un ejercicio más un ejercicio más si ya vamos a trabajar más no se preocupen para esto si nos vamos a dar gusto verdad why because I really need to make sure that everything is clear a mi me gusta que todo quede claro verdad so I'm going to share the presentation that I have here crazy vaya estábamos viendo lo que son las preguntas cerradas vamos entonces ahora con las respuestas ok so we have afirmative and negative answers let me see voy a ver este William can you read the afirmative answers please puede leer las respuestas afirmativas yes 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 I yes you yes I do yes I do yes you do yes we do yes they do yes she does yes it does it does ok thank you let's see negative answers let me see quiero ver quiero ver Berta no I don't no you don't no we don't no they don't ok no it doesn't no she doesn't and no it doesn't ok excellent so that's the way how we are going to answer affirmative in negative form ok así es como vamos a ir respondiendo de manera afirmativa o negativa a las preguntas de sí y no o a las preguntas cerradas hay alguna duda o alguna pregunta oh estaba copiando ah sorry estaba copiando sorry regreso acá estábamos ok preguntas o dudas hasta acá listo teacher gracias you're welcome hasta acá no hay preguntas entonces si no hay lo que son preguntas le voy a mandar el ejercicio es un pequeño ejercicio verdad que vamos a estar trabajando en breakup rooms ya teníamos creo que un par de días de no estar en las salas pequeñas entonces solo ayer solo ayer really sí yo siento que ya tenemos más de una semana de no trabajar en breakup rooms no no es simple ok so I'm going to show you what we are going to do y le voy a enviar el documento también verdad déjeme ver que lo hice acá está just give me a few seconds and this is just a short exercise with questions es un pequeño ejercicio con lo que son preguntas verdad ahí vienen lo que son los ejemplos ahorita se los muestro para que lo puedan ver acá está ok we have exercise or letter A that says use do and that to ask questions in the present tense see the box below todavía viene lo que es un pequeño resumen verdad de lo que hemos estado hablando el do lo utilizo con I you we and they ok y el das con he she and it luego tengo que vamos a completar estas oraciones o estos enunciados usando lo que es el do o el das la número uno you always have and coffee breakfast lo primero que yo tengo que hacer es identificar el sujeto cuál es el sujeto en esa oración you you ok por lo que hemos visto hasta ahora el you cuál es el auxiliar que voy a utilizar do 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 always have toast and coffee for breakfast y así vamos a ir trabajando a ser la número ocho ahora bien tenemos el literal b that says now look at this box tenemos lo que son oraciones negativas algo que ya vimos que el don't lo vamos a utilizar con I we you and they y el doesn't con he she and it entonces vamos a completar las oraciones que están allí usando ya sea el don't o el doesn't de igual manera lo primero que yo tengo que hacer es identificar el sujeto tengo la número uno in an emergency you have to fill out forms don't don't you don't have to fill out forms ok excellent eso es lo que vamos a hacer ok vamos a ir trabajando entonces con estos pequeños ejercicios que están cortos y son sencillos ¿verdad? pero de igual manera necesito que ustedes en los break up rooms lo practiquen no solamente de decir que es do o el das sino que se expliquen por qué por si acaso alguno no les ha quedado claro aún de igual manera las preguntas necesito que ustedes las respondan de manera afirmativa y negativa ok 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 so is it clear what we're going to do ok es en la plataforma teacher no ese es un documento que yo tengo en pdf se lo voy a estar enviando ahorita déjenme buscarlo y se los envío ya correo o whatsapp al whatsapp al whatsapp lo llenamos y responde y reenviamos y devolvemos no ese ustedes mismos lo van a ir respondiendo yo voy a pasar allí verdad en los break up rooms como siempre a revisar que estén trabajando ok ok y no es porque no confíe en ustedes verdad sino porque también me gusta ver qué es lo que están haciendo cómo están trabajando o por si tienen alguna pregunta verdad ok 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 vaya voy a hacer los break up rooms y en eso les mando lo que es el documento ok déjenme hacer ahorita los grupos vaya vamos entonces y ya les envío el documento ok y ya y ya y ya uses tenemos y ya cabildo está montados está Gracias. A ver si puedo escribir. La número dos sería... Dos. Dos, Ramón. He's waiting for a relax in the pool every day. Es dos. La número dos es dos. Dos, ajá. Dos, dos. But why? Remember that you need to explain. Luis, tú, todos. Hi. ¿Por qué estamos hablando de tercera persona? Ok, excelente. Ah, la explicación hacía falta. Sí, necesito también que expliquen. Perfecto, María. Vamos bien. Ok, vale. Number three is doesn't. ¿Por qué doesn't? For three person. Person. Pero es das o doesn't? Es dos, dos. Ah, ok. Ok, excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá o está todo claro? Está claro. Está entendible ahorita. Ah, perfecto. Va, iré a ver a los demás grupos entonces. Fernando, ¿nos quiere colaborar con la parte? No, 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 no. Es dos, es su asistente, es su asistente, es su asistente, entonces es dos. Es no en Hawái, el número dos, es dos. El número dos, el costal siempre toma su vacaciones en Miami. Costelos, es dos. No, pero ahí dice, Costelos, que es como un apellido quizá, ¿no? Ajá, es last name, es last name, ajá. Los costelos toman siempre su vacaciones en Miami. Ellos. Ellos es tú. Entonces es. Costelos, always take their vacation in Miami. Ok. Ya, escuché a teacher por ahí. Hi teacher. Hi, how are you? Sí. Hi. Sí, sí, yo siempre vengo a ver que estén trabajando. El otro documento. Excelente. Más adelante, pero sí, también lo vamos a trabajar. El número cuatro, tengo dudas, teacher. La número cuatro, why? Sí. Nurses. Nurses. Sí, nurses. Correcto. Es como en lugar de day. It is plural. It is plural, yes. Estoy hablando de las enfermeras. Ellas. En la otra. En la otra. Ajá. Entonces uso. Today. Do. Do. Ok. Do nurses. Excelente. Y con la número ocho, de igual manera están bien. Ahí Luis les estaba dando la explicación, porque estamos hablando de los, pues, de ellos. Es decir, la familia, ¿verdad? Sí, este es el apellido de ellos. Ok. Ok. Bueno, no sé si hay dudas, compañeras, con relación a la primera parte del ejercicio. No, pues. No. Lo revisamos rápidamente. Pero claro. Lo revisamos rapidito, si quieren. Sí, claro. La primera es... Ok. Porque está hablando de la... De la... De yo. De yo. De yo, de yo, de yo, de yo. De yo, de yo, de yo. De yo. Ok. Luego, Ramón es él. Entonces es dos. Javi también es dos. De yo. 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 ¿Qué pasa con la T? Your assistant always takes quickly. 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 Ajá. ¿De quién estoy hablando allí? Su asistente. De ellos, de ellos. Your assistant. Estoy hablando de un asistente o una asistente. Ah, una asistente. Ahí el your hace referencia de quién es el asistente o la asistente. Es decir, suya o de usted, por ejemplo. Es tuyo. ¿Por qué do? Usted. Ajá. ¿Por qué das? Su asistente. Es do you. Creo que no reemplazaría. Ahí el your es un adjetivo posesivo. Es de su. Ajá. Your assistant always. Say so quickly. Para mí es. Es de él. Ajá. El asistente de él o el asistente de ella. Ajá. Entonces. Das. Utilizo lo que es das. ¿Por qué? Porque estoy hablando de su asistente. Ok. El asistente de él o de ella. Correcto. No, ahí es su asistente. Es tuyo, por decirlo así. O de usted. Ah, exacto. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? No. Va. Ah, pues. Iré a ver a los demás. Iré a ver a sus demás compañeros. Bye. Bye, teacher. Yeah, I'll see you in a few minutes. Ya lo voy a ver dentro de poco, ¿ok? Ah, sí, es das. Sí, sí, ya dije sí, no me equivoqué. Bye. Entonces. ¿Quién? Ellos. Él es do, tú. Tú. Sí, estamos hablando de ellos, de ahí. Sí. I, we, you, they, is do. Tú. ¿Vení? ¿Ah? Tú. Tú de costeos. Los costeos. Hi, what happened with number four? La número cuatro. ¿Está correcta? Sí, no, ¿por qué? La número cuatro. Yeah, number four. Yo creo que, yo creo que es el tú, porque son ellas. Ah, ¿de quién hablo? De ellas. De ahí. Ok, estoy hablando de las enfermeras. Ah, está en plural. Correcto, está en plural. Entonces, necesito lo que es do. Ok, let me see, do you always, does Ramón, does David, do nurses, do you plan, does your assistant, ok, does it snow, do the costellos, ok, excelente. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? De mi parte, no. Yo creo que sí debemos solo enfatizar que la necesidad de observar, leer. Ayer, en el ejercicio número seis, en algunos casos, registrando algo que hasta hoy apareció, yo trabajé anoche y hoy apareció la recomendación de verificar que sea apóstrofe y no tigre. Por ejemplo, arrancar con inicial, terminar con punto, en este caso debe tener el signo de interrogación. Quizás lo que debemos hacer acá es leer, porque incluso Nathalie lo razonó, lo preguntamos, en el caso de la número cuatro, y nosotros dijimos, no, la enfermera. Entonces, quizás por la falta de la práctica y el vocabulario, debemos enriquecerlo. Es asegurar que está en plural, en singular, para estar más en lo correcto. Sí, quizás solo eso, enfatizarlo. Ok, excelente, Oscar. En Jarepo, ¿yú, Sandra? Como les explicaba yo a ellos, de que yo casi no entiendo el inglés. Entonces, me cuesta mucho el poder decir que es lo que va, casi, por lo menos en estas oraciones. Me he dejado guiar por el yu, por la tercera persona, o por el hi, por el it, creo, sí, así es pronunciada, ¿verdad? Para poder completar las oraciones, porque sí, no sé qué dicen, pero con solo las palabras que usted nos ha enseñado, logró completar lo que dicen. En la cuatro, sí, igual yo tenía un poco de duda, porque no sabía si era tercera persona. Entonces, la respuesta que di fue esa, la que estaba anteriormente, y usted la vino a corregir. Ah, ok. Ok, so, quizás es de poner un poquito más de atención, entonces, con lo que decía Oscar, ¿verdad? De leer más detalladamente, para saber si estoy hablando en singular o si es plural. Pero sí, comprendo, ¿verdad? Que tenemos una limitante que es el vocabulario, el cual necesitamos ir aprendiendo o repasando más. Por eso es que yo les envío ejercicios así también, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y si hay alguna duda o pregunta, pues la hagan. De igual manera, si, digamos, ustedes tienen tiempo en el transcurso del día, pues, digamos, toast. Comienzo a investigar qué significa toast. Ah, son tostadas. Breakfast. ¿Qué significa breakfast? Ah, el desayuno. Ok. Entonces, yo ahí ya voy haciendo mi vocabulario, ¿verdad? Ya voy teniendo vocabulario nuevo. Cosa que vamos a ir estudiando y que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? De acuerdo. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Puedo borrar esto, chicos, para subir la página? Sí. Sí. Ok. Los dejo trabajar, iré a ver a los demás. Gracias. Gracias. La respuesta negativa sería, no, they don't take care of patients in the hospital. Bien. ¿O el hospital? ¿Cuál es? ¿La cuatro? La respuesta de la cuatro. ¿Positiva? La positiva. ¿Qué es? Yes, they do take care of, nurse take care of patients in the hospital. Yes. La negativa sería, no, they don't take care of patients in the hospital. ¿Nurse take care of patients in the hospital? ¿Sería esta? ¿Sería esta? La cinco. La cinco sería, sería ahorita. Sí, esa sería la respuesta, la positiva. y la negativa sería no, electración ok, electración y la red ok la negativa sería no, you you don't play to because an electrician yeah correctamente si me equivoco no ok they're correct however the question is directed to you do you plan to become an electrician o sea la pregunta va dirigida va dirigida a usted do you plan to become an electrician ajá, yes yes I plan yes I do yes I do play to become an electrician 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 ok 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 y la respuesta negativa sería no I don't I don't I don't play to become an electrician ok excelente excelente y la seis next la ya ya los convertí completamos la oración de pregunta y ahora las estamos dando respuesta positiva y negativa ok excelente veamos con la número seis bien George en este caso sería para responder sería nosotros verdad entonces do we do bueno en este caso sería yes yes we do we do yes we do asisten always type so quickly ¿por qué por qué we no do se está preguntando ¿por qué? porque este George ¿de quién estoy hablando? de ustedes seguro ahí dice your assistant tu asistente ah ¿de quién hablo? mío ajá o sea sí le voy a responder como mi persona no le amo bien le amo bien dice your assistant always type so quickly tu asistente siempre digita tan rápido ¿de quién estoy hablando? de ella ah ok estoy hablando de ella es decir de la asistente tendría que responder yes she that ah ok pero entonces ¿cómo voy a iniciar la pregunta? eh la iniciaríamos como con that 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 so quickly ok excellent sí bueno no nos dejemos ir porque aquí tengo el your o porque tengo el their o el their her for example porque la palabra que me interesa a mí es el sustantivo aquí estoy hablando de tu asistente ok este adjetivo posesivo lo único que viene a ser es referencia a quien le pertenece ese asistente o de quien es ese asistente ¿verdad? es decir suyo o tuyo 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 ok ok sí hay que tener un poco de cuidado con ello veamos y en las siete siete eh la la respuesta eh bueno la pregunta en sí sería does does it does it now in the Hawaii in the Hawaii ok ok y la la respuesta ¿cuál sería? sería yes it does yes no in it does Hawaii Hawaii yeah Hawaii y la negativa no ahí sería no it doesn't 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 it's no in Hawaii me voy a morder la lengua sí va a show ok continue los castellos 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 sería ellos ¿verdad? ok ellos entonces la pregunta do do castellos always take her their vacation in Miami y la respuesta positiva tendría que ser yes they do they do castellos castellos aquí teacher siempre agregamos el yes después del do siempre agregamos da castellos vaya es lo que les quería decir o siempre decimos ajá sí estamos dando respuestas cortas es decir yes they do no they don't ok ya si ustedes quieren dar respuestas sí o sea es perfecto creanlo ¿por qué? porque están practicando por ejemplo les pueden decir yes they do the costellos always take their vacation in Miami ok ahí lo único que están haciendo ustedes es reafirmar correcto o si me dicen no they don't the costellos always take their vacation in New York for example in Mexico ok ahí ya vamos cambiando correcto ¿por qué? acuérdense lo que vimos del verbo to be que si la respuesta es negativa eso también puede aplicar acá es de una forma cortés o educada a dar información adicional ok no sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta o si está claro lo que hemos estado trabajando no es cierto ok excelente ya regreso con ustedes iré a ver a los demás ok vaya gracias gracias hi did you finish yes ya terminaron todos si dicho hasta con las respuestas yes ok excelente ajá solo teníamos bueno yo en lo personal tengo una pequeña duda veamos porque son los tres con respecto a en Jude como estamos hablando de Jude estamos hablando de el tono vaya ¿en cuál? en la six number six de las preguntas o las negativas de las negativas ah veamos so let me see number six your last name de quién estoy hablando o de qué estoy hablando de 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 ustedes apellido tu apellido es que no es tú o su apellido pertenece en este es porque porque dicher no es sus porque es yurus no recuerde dijimos que el adjetivo posesivo no va a ir en plural voy a pluralizar el sustantivo no pero si pero no dice ok si fuese plural las names aquí llevaría la s apellidos ok sí pero de todas maneras es tú ¿verdad? no tu apellido o su apellido entonces nosotros lo dejamos con con el don no last name estoy hablando de un apellido por ejemplo your last name cerón or your last name gonzález your last name martínez yes ok estoy hablando de un apellido su apellido pertenece en este espacio porque eso es don porque el don estoy hablando de eso estoy hablando de eso ya estoy hablando de que no estoy equivocado yo ah es verdad tiene razón estoy hablando de eso de tu apellido es dos sí ok y esa ha sido la única duda que han tenido no hay otra no hay otra pero es la la ocho parece de la primera la primera pregunta ajá dice está hablando de sus entonces yo lo 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 compare con de y que sería este du du ok son ellos correcto si y en las dijimos du porque está hablando de ellas correcto estoy hablando de las enfermeras entonces era du correcto ok entonces si no hay duda vamos a regresar a la sala principal ahorita así que ahí nos vemos en unos segundos ok hi tell me was it easy was it difficult estaba fácil difícil el ejercicio solo ocho nos quedamos ya solo ocho nos quedamos ya no han de seguir debatiendo si era o no era déjenme ver sí porque me falta que entre y dar todos éramos doce sí no pero no han visto ahorita vienen ya from unit ok so you see here they are ok excellent so tell me estaba fácil el ejercicio o estaba difícil pues no estaba fácil sí so so difícil porque es que cuesta identificar de quién estamos hablando ok lo primero por eso les decía primero tenemos que identificar de quién estoy hablando ¿verdad? ¿por qué? porque así yo ya sé quién es el sujeto si es él ella es ustedes etcétera ok ¿cuál fue la que más problemas le dio? ¿la primera parte o la segunda parte? la primera parte the first part really bueno quiero ver let me check we have it here acá está vaya yo vi que varios la estaban respondiendo ya lo habían resuelto y todo ¿verdad? vi otros grupos que estaban ya en bueno compartiendo las respuestas perfecto ok so we are going to do it let me see va la número uno ¿cómo habíamos dicho que? do do ok do you always have toast and coffee for breakfast number two dos 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 Ramón das 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 number three das 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 dan ok how about number four do 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 yo creo que aquí es donde la mayoría tuvo problemas ¿verdad? sí ok yes no problem no problem ok no problem no problem yeah si ustedes se fijan acá yo estoy hablando de las enfermeras tengo lo que es una S lo cual me da a entender a mí que está en plural son ellas correcto so number five do 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 ok do you plan to become an electrician number six do o su vaya la número seis de igual manera pude ver que les había dado problemas ¿por qué estoy usando el TAS? la de ella porque estoy hablando de tu asistente ok o su asistente correcto puede ser él o puede ser ella ok recuerden que dijimos que los adjetivos posesivos como en el caso acá que tengo que es your lo único que hace es mostrar pertenencia o posesión aunque habíamos mencionado que en el caso de personas es más en el sentido de la relación que tienen ¿verdad? ok ok how about number seven número siete ok perfect and the last one ok do the Costellos always take their vacation in Miami veamos entonces vamos con respuestas Karen you are going to make the first question and choose anyone va a ser la primera pregunta y escoja cualquier persona para que se la responda tanto de manera afirmativa como negativa ok 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 le doy respuesta o solo leo la pregunta solo lea la pregunta y mencione a la persona que la va a responder ok ok do you always have toast and coffee for breakfast la va a responder don Oscar ok yes I do no I don't excellent Oscar question number two to a different person la siguiente pregunta a una a otra persona a otro compañero ok María Concepción the number two does Ramón swing in the pool every day yes 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 ah yes he does uh-huh no she does negative form ajá sería no doesn't no he no he doesn't ok excellent sí recuerde que necesito el sujeto verdad yes he does o no he doesn't ok so María question number three to another person la pregunta número tres a otra persona danny ok 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 does David trouble to manage different countries in his home on his job on his bill oh yeah he doesn't como yes he doesn't me está diciendo sí no yes he does ok yes he does ok yes he does he does y de manera y de manera negativa no he doesn't he doesn't ok excellent yes he does or no he doesn't yes danny's question number four to another person please maria concepción ah yo creo que ella fue la que le preguntó ah vamos a ver pantalla ok number four genius take nurses the nurses take care of parents patients patients hospital ok yes they do no they don't ok excellent vaya ahí rompemos la cadenita entonces William make the next question to another person please pregunta a otra persona ok vamos a preguntar a natalie ok natalie es dice do you plan to become electrician 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 communication yes yes i do no i don't no i don't no i don't excellent natalie the next question ¿Puedo responder, por favor? la siguiente pregunta, por favor. Ok. ¿Está ahora en Hawái? ¿Berta? Ok. Sí, ¿está? Sí, ¿está? Sí, ¿está? No, no. No, no. No, no, no. Ok. ¿Berta, la última pregunta, por favor? ¿Berta? 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 Ok. ¿Berta? 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 they don't. Okay, excellent. No, they don't. Okay. Vaya, hasta acá. ¿Está todo esto claro? ¿Tienen alguna pregunta o dudas? No. Para la forma negativa, pero también es la misma que venimos haciendo del presente simple, ¿verdad? Y la aplicación para I, U, B y las terceras personas es he, she, it para usar el don. ¿Verdad? Decía que este es una, como un recurso que podemos usar para aprender más fácil la regla. Correcto, sí. Eso más que todo, ¿verdad? Saber cuándo estoy hablando de él, ella o eso para usar lo que es el das o el das, ¿verdad? Y de igual manera, si yo ya sé cómo está acá, ¿verdad? Como está acá, ¿verdad? La pequeña explicación, ¿verdad? Que si hablo de I, we, you, and they, yo ya sé cómo voy a usar lo que es el do o el don. Okay, perfecto, Oscar. Thank you. Veamos entonces, la última parte. Complete each sentence with don't or doesn't. Habíamos hecho la primera. In an emergency, you don't have to fill out forms. Number two, Fernando. Fernando, la número dos. I don't know my account number. Excellent. Luis, number three. The bank doesn't pay a lot of interest of regular saving account. Okay, excellent. The bank doesn't pay. Perfect. William, number four. Okay. Many students don't read newspaper at home. Excellent. Number five, Natalie. Five. We don't eat turkey on Thanksgiving at our house. Thank you. Danny's, number six. You're listening? Don't belong in the space. Okay, don't or doesn't? Don't. ¿Por qué? Es, es mi último nombre? Apellido. Last name es apellido. Oh, sí, yes. Mi apellido. Ajá. Es, 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 es mi apellido. No, estoy hablando de tu apellido. Oh. Doesn't. Okay, sí, solamente estoy hablando de uno. Okay. Si yo estuviese hablando de ambos, your last names, diría el Durán, acá, sí. Pero acá solamente hablo referencia de uno. Es el cu apellido. So, does San belong in this space? Belong in this space. Thank you, Sandra. Thank you. Thank you. We don't like pizza very much. Okay, excellent. We don't like pizza very much. And number eight, let me see. Sorry, veamos la última. Karen. Karen and Raheem. Don't like to clean the house. Okay, excellent. Don't like to clean the house. Okay. Hasta acá. Necesito saber si todo esto está claro, si tienen alguna pregunta o si hay alguna duda. Okay, excellent. Vamos a hacer entonces un último ejercicio, pero este lo vamos a hacer acá. Okay. Y de igual manera, ¿verdad? Vamos a ir compartiendo. Es decir, vamos a ir explicando por qué sí, por qué no. Etcétera. Este se los envié igualmente al WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿verdad? Son solamente ejercicios prácticos, ¿verdad? Okay. So, what are we going to do? We are going to fill in the caps with either do or does. And we're going to write an answer to each question. Vamos a ir respondiendo cada pregunta. So, for example, number one, cats play football. ¿Qué voy a usar? Do o does? Does. 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 Does cat play football. Does porque es animal. Ajá. Animal. Ah, no. Es, 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 es du. Porque es mural. Do. Do. Oh. Oh. Excelente. Okay, okay. Do play. Do cats play. Okay. ¿Lo grandero o hago un poco más grande la pantalla? Sí, se me va a ver. Ah, sí, se me va a ver. Ah, okay. Pero juegan football. Ajá. Okay. Vaya. Lo primero tenemos que identificar, ¿verdad? Estoy hablando de uno o de varios. Si ustedes recuerdan cuando necesitamos los pronombres personales, yo les dije que a pesar que yo esté hablando de animales, cuando hablo de dos o más, ya utilizo lo que es they. Que son ellos. Correcto. Entonces, la respuesta que dijeron ustedes, ¿qué es? Do. Do. Perfect. Entonces, si voy a responder, ¿Do cats play football? ¿Lo catos juegan fútbol? No, they don't. Excellent. No, they don't. They don't. No, they don't. Number two. Does Pamela Anderson have blonde hair? Okay. Does. Does. Pamela Anderson have blonde hair? Yes, she does. Yes, she. She does. She does. Okay, excellent. Then we have your girl or boyfriend like swimming. Do. ¿Por qué do? Das. Das. ¿Por qué das? Porque lleva... You're. Ella. Estamos hablando de... O él. Tu chico. Ah, okay. Estoy hablando de novio o novia. Like. Sí. Okay. Por ejemplo, vengo yo y le pregunto a Arvin. Does your girlfriend like swimming? ¿Le gusta su novia nadar? Entonces, Arvin me va a responder si sí o si no. Okay. Okay. Pero acá el guión, recuerden, hace referencia a la relación, ¿verdad? La pertenencia, ¿verdad? Pero de quien hablo acá es novio o novia. Okay. Ella ve. Ella ve. Lo de ella. Okay. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes. She does. Yes. Yes, she does. Yes. Darlin. He does. He or she? He does. She does. She. She. Positiva es yes. She does. She does. Sí, si fuera. She or she? Yes, she does. No, no, she doesn't. No. She? She doesn't. 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 Okay. Excellent. Veamos. Number four. David Beckham play football for England. Das. Das. Okay. Okay. Excellent. ¿La respuesta cuál sería? Yes. Yes, he does. Yes. He does. Yes, he does. ¿Todavía juega fútbol o ya no juega? Ah. No. ¿Verdad? No. No. Por ejemplo. No. No. He doesn't. Ajá. Ya ven. Ya se retiró o no se ha retirado. No. 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 Todavía no juega. Yes. No. 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 Doe las dos respuestas. Okay. Yeah. So we have no, he doesn't, or, yes. Yes. He does. He does. Yes. Pero yo creo que ahora juega en la MLS uno. No. No. Ya no. No. Ya no. No. Do you want? No. Okay. So, number five. Do. Do you want? Okay. Do you want to come with me? To come with me? Ajá. yes I do excelente no I don't no, I don't vaya, no sé si les había explicado con lo que es el pronombre personal I siempre, siempre, siempre va a ir en mayúscula sí, siempre va a ir en mayúscula yo no puedo decir por ejemplo no, I don't porque gramaticalmente es correcto eso es algo que se estudia en lo que es las mayúsculas que siempre, siempre, siempre el pronombre personal I va a ir en mayúscula, ok ok veamos número, número 6 does he always does he always do that ok, excelente y la respuesta yes, he does yes, he does no, he does no, he does ok, easy number 7 do they like do they do they ok, do they like dogs respuesta es en Matías yes yes they 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 do ajá no 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 recuerden que el doesn't solamente es para ser a persona pero simple singular correcto correcto so number 8 your father speak German does your father ok does your father speak German yes yes puede ser no father está hablando de papá de él yes he 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 y si no 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 he doesn't he he doesn't ok sí aquí está hablando de él ¿verdad? del papá él ok ahora bien el número 9 your wife husband come from Argentina aquí puede ser la 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 Argentina Argentina ok so por yes yes he does ok dependiendo de lo que sea si es esposo yes yes he does y si es esposa yes she does yes she does ok y así de igual manera la forma negativa ok no he doesn't or no she doesn't ok so we have number 10 chileans light tango es chileans chilenos ok ok chileans 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 no por qué no por qué sí porque son varios son plural ellos ok excelente le gusta o no le gusta el tango yes yes no 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 quiénes son los que le gusta el tango las argentinas excelente entonces serían no no they don't no they don't ok we have number 11 he sink in the shower does he sink in the shower ajá does recuerda yes he does yes he does ok oh no he doesn't excel ok perfect your grandmother had a dog does por qué porque estamos hablando de ella de la abuela ok excelente de la abuela tu abuela tiene un perro yes she does ok yes no she does and does y si fuese negativa no she doesn't you want an ice cream do you want an ice cream yes i do yes yes i do ok no no yeah a pesar que está haciendo frío but yeah i do ok then we have your friends like you does your friends love you does your friends por qué son ellos do your friends like you ¿Y la número 15? ¿Do you have a lot of money? Yes, I do. Yes, I do. No, no, I do. No, I don't. Okay. Excellent. So, if you can see, aquí hemos estado aplicando todo lo que hemos estado estudiando tanto ayer como el día de hoy, ¿verdad? Lo que es preguntas, respuestas afirmativas, negativas. Hemos estudiado oraciones afirmativas y negativas. Hemos utilizado lo que es el do, does, does, sorry, don't o doesn't. No sé si está todo esto claro o si tienen alguna pregunta, alguna duda. It's clear. Okay, so is everything clear? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. De practicar. Sí, es de practicar un poquito más, ¿verdad? Yes. Pero de ahí no hay ninguna duda ni nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, solamente quiero corroborar las personas que tuve ahora, ¿verdad? Este, Ángela, no, ¿verdad? No, okay. No, me voy a agarrar aquí. Okay. Arvin, sí, ahí está. Walter. No. Berta, ahí la vi. Zenia, no. Danis, ahí está. Elvis, hoy no estuvo, ¿verdad? Okay, Fátima, tampoco. Ojo, Fernando, por ahí lo vi. Fernando, where are you? Ah, okay, I saw you. Natalie. Okay. Karen, dice. Ya la vi, okay. Luis Armando. I'm here. Okay. María Concepción. Okay. María del Carmen. Ah, ya me dijeron que está enferma, ¿verdad? Oscar. Ahí está. Roberto Carlos. No, ¿verdad? Sandra Elizabeth. Ahí está. Verónica. No. William. Okay. Hello. Y Yaritza. Presente. Okay, excellent. Thank you. Sí, solamente estaba checando, porque al principio sí tenía pocos. No sé si todo lo que hemos estudiado hasta ahora está claro. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. No question. No. 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 Okay. Tenía una duda, pero es con relación al ejercicio del día de ayer, de la plataforma. Ah, veamos. No lo entendía muy bien la pregunta para responder. Vaya, veamos. Déjeme ir a la plataforma. El ejercicio del ejercicio del ejercicio de ayer, perdón, me dice. El número seis. La número seis. La tarea número seis. Vaya, quiero ver. Acá está. Vaya, en la tarea seis, lo que tenemos que hacer es ordenar prácticamente. It says, unscramble. Vamos a compartir pantalla. Okay, unscramble the following, affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. Vaya, esto es algo muy importante. Si en dado caso ustedes no están iniciando con mayúscula y no están poniendo el punto al final, aunque la respuesta esté correcta, la plataforma automáticamente se la va a dar como mala. Okay. Okay. Decía ahí el compañero, fíjense que pongan un apóstrofo y que no sea una tilde. Si ustedes ponen tilde en lugar del apóstrofo, de igual manera se la va a dar mala. Les decía, recuerdo yo también, que si dan un doble espacio, también les va a dar que está mala la respuesta. Ajá. I sleep. Right, iniciamos con mayúscula. I sleep at night. Tengo punto, ¿verdad? Veamos, la número dos. He was in a factory. ¿In a factory? No le voy a poner el punto, lo voy a dejar así, no le voy a poner el punto. Okay. Veamos, la número tres. Do you go? Do you go? Ajá. Do you go to? Yes. Okay, veamos, la número cuatro. She doesn't. Ajá, she doesn't speak Portuguese. Sí, si ustedes se fijan, ahí tengo Portuguese en mayúscula. Tengo que respetar, ¿verdad? Si ustedes lo ponen con minúscula, de igual manera se los va a poner incorrecto. Veamos la número cinco. Portugueses. ¿Qué es? Ajá. We don't. We don't use computers. Use computers. Va, se la voy a dejar así también para que vean. Ajá. Número tres. ¿Es sin la pregunta? No. ¿Finish? No. No, si usted se da cuenta. El ejercicio dice acá. Oh, no, 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 no. Afirmativa y negativa. Sí. Son oraciones afirmativas y negativas. Sí. De igual manera, dice, asegúrese de iniciar su oración con mayúscula. Con mayúscula. Y poner un punto al final. Al final. Ahí yo no le he puesto a uno un punto. A otra le he iniciado con mayúscula. Quiero ver. Esta está buena, pero le voy a dejar un espacio extra para que ustedes vean cómo es lo de la plataforma. O sea, pueda que estén buenas. Las respuestas están buenas. Sin embargo, como yo acá lo puse punto, acá he dejado un doble espacio y acá, ah, pero esta sí me la dio buena. Pero, o sea, ¿por qué? Pero, ajá. Vengo ahora. Arriba hay una. Arriba creo que está bien. ¿Quieres ver cuál era la otra? No, ya me las corrigí a mí. No, ahí está. He works in a factory. She doesn't speak. Vale. Ya corregimos entonces. Y ahora sí. Ya tengo 20 de 20. Ok. Es de tener cuidado con eso, ¿verdad? A no dejar doble espacio a usar lo que es mayúscula y de igual manera poner punto al final de las oraciones. De lo contrario, se lo va a ir tomando como malo. Ok. Una pregunta, teacher. Ajá. Yo tuve algo de esto con relación a algún espacio, incluso en otra, que va el Gilde en lugar de apóstrofe. Y después, al revisar, me doy cuenta del error y corrijo. La plataforma califica la primera calificación, la primera presentación. Primer intento, déjeme ver. No. No. O cuando corrijo. No, hasta que le dé a enviar. Me da chance de corregir. Lo que pasa es que uno le tiene que dar a enviar para que le diga si está correcto o no. No hay otra forma. Hasta enviar, a uno le dice si tiene, por ejemplo, la primera vez me salió 16 de 20. Ajá. A mí me pasó también. Me aproximaba a 8, ¿eh? A mí me pasó con la primera. Correcto. Y yo puedo recibir después y finalmente me da 20 de 20 y vuelvo a enviar. Vale. Pero significa que la calificación en plataforma es el que me envío, ¿verdad? No. Si usted se fija, en el primer intento que yo hice, ¿cuánto salió? 12, creo. O 13. 12. 12 de 20. Ajá. Ahora, mire, si usted está viendo la pantalla, le sale acá 20 de 20. O sea, ustedes pueden intentar cinco veces, diez veces, hasta que les salga bueno. La plataforma siempre va a ir tomando en cuenta las veces que usted envíe esos ejercicios. La última vez. A mí me pasó con el primer ejercicio. Yo creí que ya me había dado así 12 de 20 y le di enviar. Ajá. Entonces, después, yo lo que hice es que le di siguiente. Ah, ahí es donde le resta puntos. Ajá. Pero las demás, las otras cuatro pruebas, sí me dejó, o sea, yo le di enviar, me salía el error, pero vi que me dejaba editar todavía. La edité y entonces le volví a dar enviar. Yo creo que se cierra hasta que uno le da siguiente. No, inclusive dándole siguiente, usted puede regresar y continuar, ¿verdad? Sí, ahí sí no hay problema, ¿verdad? No le van a decir, ya pasó el límite de intento, ¿verdad? No, usted puede seguir trabajando, ¿verdad? Hasta que le salgan buenos los ejercicios, digamos, y no es así que estamos haciendo trampa ni nada, ¿verdad? Pero, sino que nos interesa que ustedes vean cuál ha sido el error, lo logren identificar y corregir. Correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, no puede avanzar y leer y tener, avanzar en tareas. Yo tuve problemas, tuve falta por mi trabajo, finalmente terminé cansado y no pude conectarme y lo que hice fue ponerme el día con mis tareas y finalmente estaba avanzando mucho más allá de lo que hemos visto a la fecha, por decir algo. ¿Hay algún problema con esto? No, no hay problema en absoluto. Solamente que si tiene alguna duda, digamos, llegar a X ejercicio, pues me puede preguntar y yo ahí con mucho gusto le voy a estar respondiendo, ¿ok? Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo solo decía que un comentario para efecto de enriquecer vocabulario, decía que hay algunas aplicaciones que le permite agregar nuevo vocabulario. Por ejemplo, está esperando uno en algún lugar a ser atendido o momento de cansancio, puede aprovechar para utilizar una aplicación y aprender, enriquecer vocabulario. Sería algo que pudiera buscarse. Hay aplicaciones pagadas para esto, como Voice to Voice incluso, pero creo que hay otras. No sé qué nos puede recomendar para alguna aplicación que pudiera enriquecer vocabulario. Con vocabulario hay una aplicación que es gratuita, la mayoría utiliza, ¿verdad? Que es Duolingo. Ahí ustedes van por unidades, digamos que en la primera familia o viajes, ahí les da el vocabulario, de igual manera les da la traducción, están los para que escuchen. Duolingo. ¿Perdón, cómo se llama? Duolingo. Es bien interesante, Duolingo. Es súper buena, es cierto. Sí. Y es una de las aplicaciones que la mayoría de estudiantes utilizan, ¿verdad? Sí, y quizás sería la más común, ¿verdad? Hay otras, como decía Oscar. Una que se llama Cake. Es súper buena también. ¿Cómo se llama, perdona? ¿Perdón? Cake. Sí. Cake. C-A-C-E. Sí. Ok. Sorry. Gracias. Ah, Cake. De pastel. ¿O cómo? Ajá. Ah, ok. Ok, sí. Es súper buena. A mí me gusta mucho. Ok, excelente. Sería de inventar entonces, ¿verdad? Con esas aplicaciones para lo que es vocabulario nuevo. Y ver, ¿verdad? Si no funciona o si necesitan más información. De igual manera, ¿verdad? Ahí estamos en el chat de WhatsApp. Ok. Ok. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿Quiénes son los que van mañana para los 10 minutos privados? Excelente. Los que van mañana, tengo a Oscar, Karen, Elvis, William y Dani Sem. Ok. Ok. Eso es un chévere, yo en principio. Vaya, son ellos los que van mañana, pero en el plazo de que, digamos, ustedes quieran cambiar, digamos, viene William y le dice a Arby, yo no quiero pasar ahora, pasa a vos. Vaya, se puede hacer ese arreglo, ¿verdad? O que diga Oscar, no, yo no quiero pasar ahorita, yo quiero pasar de último. También se puede hacer ese arreglo. O que alguien que pasó la semana pasada, quiera otra vez esta semana, pues de igual manera se puede hacer. No es así como que, ah, solamente son ellos y solo con ellos. No, se pueden hacer cambios. O de igual manera, ¿verdad? Si alguien dice, no, teacher, yo necesito asesoría, pues ahí estamos. Ok. Ok. You're welcome. ¿Algo más? Good night. Ok. So, we're going to stop here. No vamos a quedar hasta acá entonces. Vamos a descansar. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.